1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 7 8 8 8 Por que soy un Thunderbird Está el defuser ahí fuera Muy bien, eh, Bobby Muy bien Oye, chavales, volvemos al RemboxX, volvemos a competir Le veo futuro a este equipo Joder, es que vaya pixel, eh Ahora que lo estoy viendo como lo hago yo No, 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 no No, 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 no Es que ese culito había que dispararlo ¿Qué cojones? ¡Hermano! Que estoy dentro... No, no, sí, sí, soy yo Y no salen las balas, tío Hay uno dentro del punto, muerto Lo habéis tirado, lo he visto, ¿eh? No sé lo que era, pero algo habéis tirado Tiene brace uno Está conmigo aquí ¡Vaya liada, hermano! ¡Vaya liada! Joder, le acabo de salvar, ¿eh? He muerto el ledge, he muerto... El starfield, ese Vale, la Zami está haciendo otra vez la misma que el geludado ¿Habéis ya breachado 90? ¿Qué? No voy a ambushar 90... Vale, vale, bueno, esa era... Oh puta No, me mata Buah No voy a ir abello Başpada ¡Por favoring todos sus cons majestuos! ¡Por favoratismos! Tensingans Hay de abrir! ¡Corre, corre, corre! ¡Ohhhh! ¡Vaya qué els calmes de stress noro! muerto el de la ventana, me he quedado muy tocado tío ¿sabes donde están los otros? uno cerca de mi, si joder, lo estoy viendo a través de la pared tío, que coño este juego míralo, se ha muerto aquí, míralo, que coño tío, este juego, que le pasa a ver si cola, no sé si colará me he encontrado el Amazing me he encontrado el gran arma maldaje, maldaje Somebody stop me La ventana esta, míramela Vale, te la miro La ventana de baño ¿David? Si, te la estoy mirando Maverick, ¿no? Eso es Maverick Vale Voy a matar al Maverick Cuidado Lo mato con su Eso si es verdad Claro, igual eso influye Me voy a caveira estoy jodido Mira que bien he hecho la rotación Ahora sí, ¿no? Ah, que no se puede pasar ¿Por qué? Bueno, no puede venir... Se viene, se viene Mira, mira, mira esto, atento Puede venirnos bien, ¿eh? Que no se pueda pasar Espera, espera Mira, mira, mira Ojo Ojo, ojo como repuerto ¿Eh? Míralo Sin brazos Qué coño Qué coño Tienen un pavo Por todas las veces que digo Algo racista Seguramente ese dinero Me lo robaría un negro A ver ¿Nónde vas? ¿Ojo la calle a ponerlo? Hombre Pues están arriba Ya, pero igual tienen que salir a por el def Ahí me queda matar a uno, ¿eh? Arma cuerpo a cuerpo Aquí ya no hay caída. Tengo que aguchear a uno, chaval. ¡Míralo! Usted lo ha comido, tío, enserio. Madre mía. Oye, ¿lo has rematado con la escopeta? Con el Shufu. Me está trackeando el Jagan. Puede que lo tengamos ya dentro de punto ya. No me hace falta. ¿Cuánto chaval me chasen? ¿Qué tal, niña? ¿Cómo estás? ¿Dónde te denuncio? ¿Eres ya champion? Qué va, tío, no hay huevos. Esto lo matamos, mira. Lo hacemos así. Lo verás, va a picar con el drone de Twitch. Con el drone de Twitch pican todos. Haces así. Le pegas así un taser. Haces así. ¿Ves? Tengo un equipo de martes. No me hace falta. ¡Tengo un equipo de martes! ¡Hace así un equipo de martes! No, lo hace falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!